y a ver vamos a cantar esta historia Avelito ese es los rancheros, ese es Avelito se llama Cepa Dios y es la que sigue y es una historia que se maiga se dice al saludo saludo a don Javier la gente de San Iterno Allí se va a mí los cumbia suena se va a decir otra pieza se va a Dios guirante Adrini Aquí, yo deseando tu beso, esperando a ti a diario y soñando contigo Aquí, yo deseando tu beso, esperando a ti a diario y soñando contigo Aquí, yo deseando tu beso, esperando a ti a diario y soñando contigo Te pido, que mi Dios sea testigo, que tú vuelves conmigo Aquí, yo deseando tu beso, esperando a ti a diario y soñando contigo Aquí, yo deseando tu beso, esperando a ti a diario y soñando contigo Aquí, yo deseando tu beso, esperando a ti a diario y soñando contigo Te pido, que mi Dios sea testigo, que tú vuelves conmigo Queremos saludar a tantos amigos que nos hemos encontrado Mucha gente de Michoacán De diferentes ciudades del estado de Michoacán